Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy, el segundo que subo, de acuerdo, el anterior te lo dejo al final por si no lo has visto os hablaré de las ventas de Nintendo Switch en España unas ventas de Nintendo Switch en España las cuales han sido confirmadas por el responsable de Brand Marketing, de acuerdo, de Nintendo Ibérica y esto son informaciones reales las cuales hay que tener encima de la mesa para analizar el éxito, y si digo el éxito de Nintendo Switch en España ¿Por qué? Porque según dicen los diferentes medios, que yo voy a coger la noticia del medio Nintenderos, pero hay un montón de medios que se están haciendo eco de esto de hecho esto ha sido concretamente hablado en Go Nintendo y también en el medio, vamos a verlo aquí, concretamente Game Reactor, de acuerdo que los tengo por aquí, en Game Reactor es donde ha salido la noticia original y voy a coger al fin y al cabo Game Reactor, de acuerdo porque es la noticia original, hablan de que Nintendo Switch ha alcanzado, o va a alcanzar, porque todavía no ha llegado el millón de unidades este otoño, de acuerdo, o lo que es lo mismo, está al tocar, directamente Nintendo en España está a punto de vender un millón de unidades desde el lanzamiento de Nintendo Switch en marzo del 2017, con la ayuda también de Nintendo Switch Lite, la cual, pues también hablaremos en este vídeo de ella de acuerdo, una videoconsola, la cual, pues ha aumentado las ventas de Nintendo Switch en España como en muchos otros países y para eso la ha creado Nintendo, ¿ok? Entonces voy a leeros la noticia del medio Game Reactor para saber un poco de qué estamos hablando y entrar un poco en la materia, a ver, según lo que dice la noticia, cuando le preguntaron al responsable de marketing de brand marketing del tema de Nintendo en España, él contestó de que Nintendo no había llegado al millón todavía en España pero está en 900 muchas mil, ¿de acuerdo? Que es una manera muy graciosa de decir, estamos a punto de llegar a casi el millón ¿de acuerdo? Esto lo, bueno, lo confirmó Manuel Kurdi, ¿ok? Que es el responsable de brand marketing, creo recordar es el brand manager de Nintendo Ibérica, ¿ok? Concretamente lo acabo de leer aquí en la noticia, brand manager, ¿ok? Entonces, el brand manager de la compañía aquí en España, un mandamás, ¿de acuerdo? El que más manda dentro de la compañía dentro de los datos que podamos estar viendo, etcétera, etcétera, ya confirma que directamente, pues, en Madrid Game Week cuando ha sido preguntado, pues, Nintendo está muy, muy cerca, ¿de acuerdo? De hecho, él ha dicho que se va a superar la cifra del millón antes de que lleguen las navidades y el estreno de Nintendo Switch Lite ha supuesto un impulso para la máquina Nintendo, Nintendo Switch, la familia Nintendo Switch que desde antes ya venía mejorando las cifras de 2018 en torno al 25% o lo que es lo mismo Las ventas de Nintendo Switch en España en el año 2018, según dice Manuel Kurdi, el brand manager de Nintendo Ibérica en 2018 fueron un 25% menos de lo que han sido durante estas cifras que llevamos del año 2019 y la nueva Nintendo Switch Lite, aparte de esta mejora, se le ha de sumar a estas cifras cuando tengan ellos los datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la salud de Nintendo Switch en España es muy buena, porque las ventas de Nintendo Switch son muy buenas repito, muy buenas. Podemos afirmar que es un éxito, porque vender un millón de unidades vamos a dar por hecho que ya han vendido el millón porque están a punto de adquirir esa cifra como dice su responsable, pues, evidentemente, son unas cifras realmente muy buenas, ¿de acuerdo? ¿A qué nivel podríamos poner estas cifras? Podríamos ponerlas al nivel de PlayStation 4, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí los datos de PlayStation 4 que los compartí con vosotros hace un par de días en el cual, pues, ya sabemos que las ventas de PlayStation 4 en España desde su lanzamiento en noviembre del 2013 hace ya, no llega, pero casi 6 años, lleva 3,3 millones de unidades, ¿vale? O sea, si tenemos desde noviembre del 2013 hasta octubre del año 2019 3.300.000 unidades vendidas de PlayStation 4 y tenemos de Nintendo Switch desde marzo del 2017 hasta lo que es octubre del año 2019 unas ventas que llegan casi al millón pues podemos ver que, oye, Nintendo Switch en dos años y medio ha conseguido unas ventas las cuales son de un millón, mientras que PlayStation ha conseguido unas ventas de 3,3 millones en 6 años, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que hacer una aclaración, ¿por qué? Porque en Nintendo Switch, teniendo en cuenta que estas ventas que estamos rozando el millón la gran mayoría son de Nintendo Switch normal, o lo que es lo mismo, esta videoconsola de aquí lo que quiere decir es que Nintendo ha conseguido un millón de ventas prácticamente sin ninguna oferta y prácticamente sin ningún descuento, porque la consola barata o económica de Nintendo acaba de aparecer en el mercado, que es esta de aquí, y no está computada en los datos que da este señor, ¿de acuerdo? Manuel Kurdi. Manuel Kurdi habla de que la videoconsola en 2018 vendió un 25% menos y en 2019 está vendiendo un 25% más, hablando de la Nintendo Switch normal, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es un gran mérito, porque evidentemente has vendido un millón de consolas al precio regular de venta sin ningún tipo de descuento. Esto, evidentemente, es completamente inasumible a lo largo del tiempo y lo digo con todas las letras, no hay ninguna compañía que venda igual el primer año que en el sexto porque evidentemente el desgaste del producto, sale otro producto nuevo, la gente quiere una cosa nueva las cosas pasan de moda, y esto le pasa a Nintendo, a Xbox y a Playstation, ¿de acuerdo? El producto no puede estar vendiendo siempre igual de bien al precio regular de venta de ahí que Nintendo haya sacado Nintendo Switch Lite para poder poner una videoconsola más barata y seguir aumentando las ventas de la familia de Nintendo Switch, que ese es el objetivo que tiene Nintendo con Nintendo Switch Lite quiero que lo entendáis, Nintendo no le baja el precio a Nintendo Switch regular, que está vendiendo muy bien pero facilita las cosas a aquellas personas que no iban a comprar Nintendo Switch normal porque es muy cara porque no quieren una consola híbrida y portátil, ¿de acuerdo? pero principalmente por el tema del precio y les facilita las cosas vendiéndole un producto que es Nintendo Switch Lite mucho más barato, mucho más barato porque son 109 euros, 110 euros más barato según el precio de venta, que esta vale 329 euros en España y esta 219 euros en España son 110 euros que marcan mucho la diferencia al respecto de las ventas de ahí que el señor Manuel Kurdi haga muy bien en hablar de que las ventas están yendo muy bien de la normal y que esta ha empezado muy bien pero que todavía no tienen datos algo que en navidades ya veremos lo que sucede con las ventas de una y de otra porque será muy interesante ver si se compran más Lite que Nintendo Switch normales pero en el fondo para Nintendo será igual, repito, porque conseguirán vender una consola a precio regular sin descuento con la excusa de que como hay otra más barata, si quieres una Nintendo Switch más barato te compras esta ¿de acuerdo? un movimiento brillante por lo que os he explicado muchas veces, porque esta, de acuerdo, con esta no se solapan sino que se sustentan esto es un término de marketing, que lo entendáis esta y esta no se solapan en ventas lo que pasa es que esta sustenta las ventas de esta a un mayor precio porque esta no puede bajar de precio porque está esta que se lo impide ¿de acuerdo? y quiero ser lo más gráfico posible pero es que esto, honestamente, me queda que ni pintado esta no baja porque esta no le deja ¿de acuerdo? porque esta es la más barata y si quieres una Nintendo Switch más barata tendrás esta ¿de acuerdo? y ese es el movimiento brillante de marketing por parte de Nintendo la cual está viendo que las cifras de sus videoconsolas cada vez crecen más pero ahora bien, ¿por qué crecen las cifras de las consolas cada vez más? pues principalmente, y no nos vamos a engañar, por los títulos propios repito, por los títulos propios, por el excelente trabajo en marketing que ha hecho Nintendo a lo largo desde que salió Nintendo Switch con los lanzamientos de títulos propios ¿por qué? porque según lo que dice su responsable no saben si en el mes de octubre con Luigi's Mansion 3 o Overwatch, The Witcher 3 y Pokémon Escudo y Pokémon Espada en noviembre conseguirán superar el millón que yo ya digo que sí, solamente con el tema de Pokémon Espada y Pokémon Escudo ¿de acuerdo? probablemente ya lo superen y ampliamente pero él habla de estos lanzamientos los cuales ayudan a Nintendo Switch y la realidad es que evidentemente Overwatch y The Witcher 3 son dos grandes noticias para la plataforma pero técnicamente Luigi's Mansion 3 y Pokémon Espada y Pokémon Escudo es lo que va a tener más ventas porque al final, no nos vamos a engañar cuando cogemos las ventas de videojuegos de third party en Nintendo y de juegos propios, las diferencias son abismales los juegos propios de Nintendo venden como si no hubiera un mañana mientras que los juegos de terceros venden muy poco o prácticamente no venden nada y de eso hay infinidad de casos que yo he explicado en el canal ya veremos cómo le funciona a Overwatch ya veremos cómo le funciona a The Witcher 3 pero la realidad es esta que las ventas de Nintendo Switch se están sustentando con una gran estrategia de marketing gracias a los lanzamientos de Nintendo los cuales a lo largo del tiempo están haciendo sostenibles las ventas porque claro, si cada mes o cada dos meses tenemos un lanzamiento de Nintendo Switch atractivo que por ejemplo, yo hace este mes he comprado el Zelda Link's Awakening y este mes estoy obligado a comprar el Luigi's Mansion 3 porque evidentemente tú tienes Nintendo Switch para el fin y al cabo quien diga lo contrario miente para jugar a esos juegos que no los vas a encontrar en otras videoconsolas esos exclusivos pues evidentemente Zelda Link's Awakening ha apoyado mucho las ventas de Nintendo Switch Lite porque cuando lanza una consola nueva un fabricante un nuevo videojuego puede animar a que la gente compre las dos cosas conjuntamente como fue mi caso, ¿de acuerdo? y en el caso del Luigi's Mansion 3 tres cuartos de lo mismo pueden comprar la gente más Nintendo Switch Lite gracias al lanzamiento del Luigi's Mansion 3 que es lo que está explicando el señor Manuel Kurdi en esta entrevista aparte de que de lo que os he dicho también que Pokémon Espada y Pokémon Escudo como vienen con una edición especial de la videoconsola que se venderá en noviembre conjuntamente con el videojuego que el videojuego se venderá aparte pero la versión especial de Pokémon Espada y Pokémon Escudo de Nintendo Switch Lite saldrá por esas fechas pues también ayudará a las ventas de Nintendo Switch Lite y por lo tanto las ventas de Nintendo Switch Lite ayudarán a que Nintendo Switch supere el millón tranquilamente en el mes de octubre primeros de noviembre y de cara a navidades sea el rival a batir por lo que os he dicho mil veces porque Nintendo en este momento tiene una videoconsola muy económica o más económica que el resto en el mercado que es nueva de acuerdo y que puede aprovechar los títulos de Nintendo ahora veremos la reacción de empresas como PlayStation y Xbox que ya sabemos y porque ya lo he explicado en este canal que será prácticamente seguro atacar las navidades con grandes rebajas y descuentos a partir del Black Friday o lo que es lo mismo veremos PlayStation 4 y Xbox One muy rebajadas de precio en el Black Friday y después del Black Friday y de cara a navidades seguro aparte de las VR de Sony de acuerdo esto os lo puedo asegurar porque ya lo hicieron en anteriores navidades pero este año es la última navidad que tiene PlayStation 4 y la última navidad que tiene Xbox One para vender algo de cara a que el año que viene vienen PlayStation 5 y Xbox Scarlett y por lo tanto en estas navidades Nintendo puede estar un poco más tranquila debido a que tiene un producto nuevo en el mercado que está funcionando muy bien que está apoyando con grandes títulos y no lo tiene que tocar de precio por lo que os he dicho porque estos precios ya se sustentan unos encima de otro de acuerdo como se sustenta uno encima de otro no tiene que bajar el precio de esta y tampoco tiene por qué bajar el precio de esta de acuerdo porque debajo de esta ¿quién está? la Nintendo 3DS la 2DS etcétera etcétera las cuales todavía Nintendo no ha declarado que las va a dejar de fabricar ni que deja la consola muerta aunque las ventas de esas consolas por culpa de Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch Normal han caído una barbaridad prácticamente más del 60-70% de un año para otro como ya he explicado en el canal ¿de acuerdo? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he explicado que Nintendo Switch está teniendo un gran éxito en España que se acerca al millón de unidades vendidas en dos años y medio que lleva en el mercado que sigue los pasos entre comillas de PlayStation 4 que es el referente en España y que realmente todavía está muy lejos de Nintendo Switch pero que Nintendo Switch evidentemente todavía le queda mucho tiempo en el mercado y veremos qué pasa ¿de acuerdo? y que en términos de marketing Nintendo lo está haciendo muy bien apoyando con sus títulos propios a la videoconsola y lanzando videoconsolas que entre ellas no se solapan sino que se sustentan para aguantar los precios de las mismas y así vender lo que ellos quieren una proporción de Nintendo Switch Normal una proporción de Nintendo Switch Lite y en el global conjunto Nintendo sale ganando ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios qué opináis al respecto os parecen buenas os parecen malas creíais que eran mejor las ventas de Nintendo en España y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare esta locura de YouTube la cual está ahí viendo los más gators que a veces nos dejan ver la realidad ¡hasta la próxima!